Nuevamente acá en Bolsón, con toda la línea Volkswagen, de la mano de Automotores Fielas y Corradí, nosotros somos de Esquel, cada tanto siempre la gente acá nos ve en la zona, y bueno, nuevamente con distintas alternativas para los clientes que quieran comprar un cero kilómetro, por qué no un usado, y con distintas alternativas de financiación también que es muy importante hoy en día para cada cliente que quiera adquirir un auto, digamos. Bueno, en esta oportunidad han traído algunos usados, ¿qué modelos han traído? En esta oportunidad hemos traído un par de usados, tenemos un par de camionetas desde el 2005 en adelante, también contamos con toda la línea Volkswagen cero kilómetros, estamos con Surán, Goldtren, con Amarok, estamos con Fox, así que realmente un abanico de posibilidades interesante para todo tipo de clientes, digamos. Bueno, Germán, la consulta para estos días normalmente suele ser, ¿qué pasa con los precios de los autos? ¿Han variado, se han modificado? Mirá, tenemos distintas alternativas, distintas posibilidades, distintas alternativas de financiación para comprar, con una tasa 0% de interés, con tasas muy accesibles, Volkswagen en este momento salió muy firme al mercado con unas tasas muy agresivas, que hoy en día el cliente, como es el problema por hoy en día, son las tasas altas hoy en día, pero realmente Volkswagen hoy tenía una política muy agresiva para llegar a un 0 kilómetro con tasas muy bajas, que estamos hablando de un 9,9% anual fija, así que realmente está más que interesante para aquellos clientes que quieran llegar a este 0 kilómetro, sea un Gol, sea un Surán, sea un Amarok, el vehículo que quiera, digamos. Los usados que han traído son todos de la línea Volkswagen. Los usados tenemos distintas alternativas, tenemos Renault, tenemos un Jeep, tenemos Nissan, tenemos un Chevrolet Corsa, en usados tenemos distintas marcas. Es decir, que aquel interesado en ver un bueno usado puede acercarse y no necesariamente buscar un Volkswagen. Exactamente, tiene que acercarse acá donde estamos ubicados, nosotros ya muchos saben donde estamos ubicados, que es acá sobre la ruta 40, frente a la mobiliaria Rubio, estamos horario corrido a partir de las 9 y media de la mañana, estamos horario corrido, así que no va a tener el cliente inconveniente de horario para que nos venga a consultar estas distintas alternativas para llegar a este 0 kilómetro, comprar un usado, digamos, hay un abanico de posibilidades para el bolsillo de cada cliente. ¿Hasta cuándo se quedan? Estamos hasta el sábado, última hora, estamos trabajando, como decía, horario corrido, así que, digamos, acomodándonos a los horarios de los clientes que por ahí, digamos, tienen inconveniente acercarse a un concesionario o el horario, digamos, de comercio, que muchos se superponen, digamos, en esto.